Sábado 10 y domingo 11 de diciembre llega la fiesta del Parque Clausoles de Libertad 2022. Desde el sábado en el escenario, Juniesky Pérez, por motivos personales, Duoco Ames, Sol y Palma, Julio Víctor González, Elzucará. Desde Argentina, Fabricio Rodríguez y el gran cierre con Jorge Iracundo Gato. El domingo desde la mañana, Desfile de Caballería Gaucha, acto oficial por los 150 años de libertad y luego Juegos de Campo en el predio junto al Parque Clausoles. En el escenario, Los Orientales, Vivencias y los temas del maestro Alberto Andrade, Evangelina Rodríguez, Lucía Aramburu, Larva, Noa Carrero, celebrando sus 30 años de trayectoria y el gran cierre con Chacho Ramos. Organiza comisión de la fiesta del parque, apoyan Municipio de Libertad e Intendencia de San José en el marco de los 150 años de libertad. Se benefician instituciones de la zona. Sábado 10, domingo 11 de diciembre, todos al Parque Clausoles, llega la fiesta del parque 2022. Sigo esperando, venite volando, venite volando. Sigo esperando, venite volando, venite volando.